Día 43. Necesito tu presencia. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso está en Éxodo 33, 14. Moisés estaba decidido. Sin la presencia de Dios, no se movería. David pensaba y sentía lo mismo que Moisés. Al leer el pasaje, observamos el amor y el interés que Moisés tenía por la presencia de Dios, los cuales se reflejan en su apasionado interés por el arca del pacto. Muy diferente fue la actitud de Saúl, el rey anterior a David, quien se dedicó a reinar dominado por sus propios impulsos emocionales, sin demostrar interés alguno en recuperar el arca que, años antes, había caído en manos filisteas. David tuvo un primer intento de regresar el arca, pero ignoró la orden dada por Dios respecto a cómo debía transportarla. Al desobedecer, sucedió un incidente y un hombre perdió la vida. Frente a esto, David se enojó y dejó el arca en el camino, en casa de un hombre llamado Obed Edom. El arca permaneció en esa casa por tres meses y Dios bendijo a esa familia por el amor y el respeto que habían manifestado. Al enterarse de esto, David regresó a buscarla para llevarla hacia Jerusalén, pero esta vez a la manera de Dios y con una gran reverencia. Más adelante, estableció un tabernáculo de adoración en presencia del arca, el cual ministraba 24 horas al día. David sí que amaba la presencia de Dios. Aquí hay hermosas lecciones que podemos aprender. Uno, si no estamos en la presencia de Dios para que nos guíe y nos proteja, es posible que fracasemos y, al igual que Saúl, seremos guiados por nuestras propias emociones y pensamientos. Segundo, buscar la presencia del Señor, tratarla con cuidado y respeto nos hará sabios, nos llenará de paz y nos bendecirá mucho, tal como sucedió con Obed Edom. Tercero, vivir en su presencia nos garantiza una vida exitosa en la voluntad de Dios con resultados realmente extraordinarios. Te animo a ser un buscador cuidadoso y apasionado de la presencia del Señor. Si lo haces, tu vida no será la misma. Momento de orar. Espíritu Santo, enséñame a apasionarme por tu presencia y dame sabiduría para cuidar esa presencia en mí. Amén.